Buenas tardes a todos. Quería hablarles hoy de tres temas. Uno, referirnos al Día Mundial del Sida, que se conmemora hoy. Desde Ciutadans queremos lanzar un mensaje a favor de erradicar el estigma y la discriminación que sufren los enfermos de esta enfermedad. En los últimos 30 años se ha mejorado la calidad de vida de los afectados por la enfermedad, pero todavía queda mucho trabajo por hacer, que consiste básicamente en seguir acabando con la discriminación que padecen muchas de estas personas. En segundo lugar, quería referirme a que hoy comienza el mes de diciembre. Eso significa que arranca la recta final de esta legislatura, una legislatura para olvidar, por la incompetencia en la gestión del separatismo. Nosotros vamos a seguir trabajando para estar a la altura del trabajo que hemos venido desempeñando durante esta legislatura y, de cara al próximo Pleno, les adelanto un par de mociones que presentaremos. Una de ellas, para los sectores más afectados por la pandemia, que supone que se vote en el Parlamento el pedir al Gobierno que en el plazo de 15 días presenten un plan de priorización del presupuesto, del presente ejercicio, con el objetivo de liberar fondos para acompañar a las familias y a los sectores más golpeados por esta crisis sanitaria, económica y social. En cuanto a otra moción que tenemos, es sobre los medios de comunicación y, además de exigir, como siempre hace Ciutadans, una reducción en el enorme presupuesto que dedica la Generalitat de Cataluña a subvencionar los medios públicos de comunicación, pues hay otra cuestión que es especialmente importante en esta fase electoral a la que nos acercamos y que empezará a finales de este mismo mes. Y es una moción en la que el Parlamento vote para que se garantice que los medios de comunicación públicos en Cataluña actúen con la debida pluralidad y neutralidad política y objetividad informativa. Eso para respetar, como es lógico, a la plural ideología que tienen los catalanes. Quiero decir una cosa que es importante, que es que los medios de comunicación públicos catalanes han sido los medios públicos más condenados en la historia de la democracia por vulnerar la pluralidad política en época electoral y que lo han sido estas condenas en el periodo más breve de tiempo posible. En las elecciones de 2017 y en las dos convocatorias electorales de 2019, los medios públicos de comunicación catalanes acumulan 10 condenas por falta de respeto a la pluralidad informativa y a la igualdad de los partidos políticos en sus espacios electorales y en su acceso a los medios de comunicación. Estas 10 condenas suponen que tenemos un grave problema en Cataluña con los medios de comunicación públicos. Porque, oigan, les digo una cosa. Aquí en Cataluña parece que esto pasa desapercibido y casi la población no lo ve, pero las juntas electorales han emitido estas 10 resoluciones contrarias a los medios de comunicación públicos. Y quiero recordar también que el organismo que velaría por la neutralidad de los medios de comunicación públicos, que es el CAC, el CAC lo que ha hecho ha sido cerrar los ojos y convertirse verdaderamente en un chiringuito que lo que hace es que cobren unos señores por no garantizar en absoluto la pluralidad informativa. Y para vergüenza de los catalanes hay que decir que, por ejemplo, Televisión Española ha tenido alguna condena, no tantas, pero que normalmente, pues en tiempos que gobierna el Partido Popular, quien es amparado por la Junta Electoral es el Partido Socialista o partidos de la oposición. Y en tiempos que está el Partido Socialista, a quien le toca amparar a los tribunales es a lo mejor al Partido Popular. Y así se van alternando. Pero es que en TV3 siempre pillamos los mismos. En TV3 y en Cataluña Radio, al final las condenas son siempre a favor que estos medios de comunicación público han obrado a favor del nacionalismo, del separatismo, del independentismo, y siempre en perjuicio de los partidos constitucionalistas. Por lo tanto, tiene toda la lógica que en el próximo Pleno sometamos a votación, a ver si de una vez acabamos con esta vergüenza para esta próxima contienda electoral, sometamos a votación todos los partidos, que cada cual se retrate ahí, a ver si esta anomalía de que los medios de comunicación público sean los más condenados de la historia de la democracia en Cataluña por su falta de objetividad y de pluralidad en periodos electorales, a ver si acabamos con ello y a ver si lo votamos y nos ponemos de acuerdo todos para poder tener unas elecciones con igualdad de oportunidades y en igualdad de condiciones y no a favor de los de siempre, que es lo que ocurre en estos medios de comunicación públicos. En cuanto a otra cuestión y la tercera y última que les quería hablar, es que en cuanto a la nueva candidatura de Junts para Cataluña, la señora Laura Borràs, quiero anunciarles que gracias a la labor de fiscalización y de control que realiza Ciutadans sobre el Gobierno, que ya sabemos que a la señora Laura Borràs, cuando ejercía sus altos cargos, le resultaba arduo y fatigoso ese control que le sometíamos los de Ciutadans y llegó a decir que me tienen frita estos de Ciutadans con sus requerimientos de información, pues hemos descubierto una información y una documentación que va a ser relevante en la causa que se sigue contra la señora Borràs por supuesta prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental por los contratos que otorgaba a dedo a un amigo suyo. Esta información y documentación que hemos recopilado va a ser relevante para demostrar que esos dedazos de los que hablaban los e-mails, que eran clarísimos, que se intervinieron a la señora Borràs, ocurrieron de verdad y que además ella era plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Estos documentos se los vamos a pasar a ustedes y también los pondremos en conocimiento de la Fiscalía. Esto del conocimiento de estos documentos, que básicamente consisten en e-mails cruzados por la señora Laura Borràs con el responsable del Centro de Telecomunicaciones de Cataluña, el CTTI, eran correos en los que ella trataba de eludir la obligación que tenía el CTTI de contratar directamente estos servicios que ella estaba contratando con su amigo y que instaba al CTTI que permitiese esta contratación. Les pongo un poco en antecedentes para que se comprenda bien lo que ha ocurrido aquí. El CTTI, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de Cataluña, es una entidad que tiene un presupuesto, en este último presupuesto aprobado, de 530 millones de euros, que es un dinero... Además, esta entidad ha sido mencionada en la sentencia contra los líderes del procés como uno de estos órganos de la Generalitat de los que se valieron para montar informáticamente la estructura que fue necesaria para hacer el falso referéndum. Pues bien, esa enorme cantidad de dinero que dispone el CTTI es para contratar los servicios informáticos de todos los departamentos de la Generalitat y de todas las instituciones. Y existe una normativa, un acuerdo del Gobierno del año 2011 que se ha ido renovando todos los años que obliga a todos los departamentos a contratar los servicios que contrató la señora Laura Borrás directamente a su amigo, obliga a los departamentos a contratarlo con el CTTI, que para eso tiene ese presupuesto de 530 millones de euros. Y lo que ha ocurrido aquí, y demostramos con estos documentos, son dos cosas. Una, que mientras hubo un interventor determinado, la señora Borrás, durante los años 2015, 2016 y 2017, estuvo contratando indebidamente con su amigo. Cuando cambian el interventor, el interventor le dice oye, que estos contratos yo no te los puedo validar porque los tendría que haber hecho el CTTI en virtud de esa norma del año 2011. Entonces, la señora Borrás lo que hace es ponerse en contacto con el CTTI para que el CTTI le permita pagar igualmente a su amigo el precio de esos contratos. Y hay otra cosa que se demuestra muy gráficamente en esta información que hemos conseguido nosotros yendo directamente tanto al CTTI como al departamento de la señora Borrás, que está afectada por eso. Y es el sobrecoste enorme que estaba satisfaciendo la señora Laura Borrás a su amigo por unos contratos que cuando se empiezan a hacer en el año 2017, a partir de ya entrado el año 2017, se empieza a hacer lo correcto que era que los hiciera el CTTI, esos contratos de la institución de las letras catalanas, entonces hay un bajón enorme en lo facturado. Y servicios asimilables muy parecidos, el CTTI lo hacía por algo más de 2.000 euros lo que las facturas del señor, el amigo de la señora Laura Borrás, cobraba 20.000. O sea, unos servicios asimilables prestados por quien se tenía que prestar desde el año 2011 valían, pues, prestados por el CTTI, que es quien los tenía que prestar, valían 2.000, 2.000 y pico euros. Cuando los hace el amigo de la señora Borrás, por servicios asimilables, se factura 20.000 euros. Este sobrecoste en el precio de los servicios que abonaba la señora Borrás también es importante y está acreditado en estos documentos que luego les pasaremos al ver simplemente las cuantías de las cantidades que al final, cuando la señora Borrás tuvo que empezar a contratar debidamente por el CTTI, se ve cuáles eran las cantidades que valían verdaderamente esos servicios que ella fue pagando a su amigo con el cual intercambiaba los e-mails para arreglar los presupuestos falsos, etcétera, etcétera, y que él se llevase estos contratos. Por lo tanto, nosotros, yo querría resaltar también que esta información que hemos obtenido nosotros y que la señora Borrás está siempre repitiendo que ella es víctima de una conspiración de la judicatura maligna española y de la Guardia Civil, pues, quiero recordar que, además de que para nosotros la Guardia Civil y la judicatura española nos merecen el mayor de los respetos y tienen todo nuestro apoyo, la verdad es que esta información que hemos obtenido la hemos obtenido de la propia Generalitat. Por lo tanto, difícilmente se podrá decir que esta información que hemos obtenido parlamentariamente de los propios departamentos de la Generalitat no sea cierta y no sea tal y como les estamos explicando. Desde Ciutadans vamos a seguir controlando la corrupción. Saben ustedes que en dos semanas tenemos un pleno precisamente para vigilar por dónde se nos está escapando el dinero público precisamente en tiempos de pandemia cuando los catalanes lo están pasando peor, pero es que, además, nosotros estamos convencidos de que los votantes independentistas, independentistas, el independentista razonable, el que no vive de la Generalitat, a esa persona le importa que sus dirigentes no le roben. Y nosotros también, desde como representantes, los máximos representantes del espacio no rupturista que representan Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, también estamos convencidos de que los catalanes no quieren seguir así, no quieren seguir con estos dirigentes que tapan y que ocultan el amiguismo y la corrupción y que nos exponen a la vergüenza de que sus medios de comunicación son los más condenados de la historia de la democracia. Y todas estas cuestiones que en una rueda de prensa como la que estamos dando hoy, cada una de ellas valdría para que hubiera un escándalo enorme en cualquier país democrático, aquí, pues, se nos acumulan, parece que pasan todas desapercibidas, pero estoy seguro de que hay muchos ciudadanos hartos que ven llegada en estas elecciones la oportunidad de que haya un verdadero cambio, que los catalanes no tengamos que desayunarnos cada día con una evidencia más de que nos están robando los dirigentes nacionalistas que han montado una estructura fenomenal clientelar y de amiguismo para forrarse ellos o que se forren sus amigos o para desviar el dinero a sus políticas, a sus apoyos al procés y que, además, afiancen todo eso con un control férreo de los medios públicos que ni siquiera pueden ser debidamente neutrales en las épocas de campaña, cosa que es por la razón por la que vamos a llevar en el Parlamento esta cuestión para que se vote y para que todos seamos conscientes de qué es lo que está pasando en Cataluña. Estoy seguro de que este hartazgo, y ya con esto acabo, hará que muchos catalanes se movilicen verdaderamente. Hay razones para movilizarse y para hacer un verdadero cambio en Cataluña porque, de verdad les digo que da vergüenza que esto... estemos viviendo estas cuestiones en la política catalana y que parezca que no se mueve nada, hay que repetirlo, la gente se ha de enterar y se ha de movilizar si es que queremos de verdad que haya un cambio de paradigma en la política catalana. Si tienen ustedes alguna pregunta... Sí, bon dia, senyor Ferrer Fonsa. Bon dia. Tenia dues qüestions. La primera, sobre la reunió que us hem convocat aquest divendres al Parlament per parlar de les eleccions del 14 de febrer, la que ha convocat el Govern i el President del Parlament, m'agradaria saber amb quines expectatives genereu una mica doncs quina serà el vostre posicionament. Això per una banda. Per l'altra, del tema que explicava vostè de la senyora Borràs, m'agradaria saber per què ho porten a la Fiscalia i no presenten directament a la denúncia. Si aquestes proves que tenen són clares, com explica, per què no poseu la denúncia directament. Gràcies. Miri, en quant a la primera pregunta, nosaltres ja anirem en aquesta reunió que convoca la Conselleria que té la competència de portar a terme les eleccions aquí a Catalunya i anirem amb una doble voluntat, amb un doble missatge. Per un costat, o per una banda, nosaltres volem que aquestes eleccions es celebrin en un context de seguretat sanitària i responsabilitzem a l'administració de les mesures que s'hagin de portar a terme perquè aquesta convocatòria electoral sigui en les adequades mesures sanitàries que garanteixin la seguretat de la gent que vagi a votar. Per una banda, per tant, aquesta responsabilitat de la Conselleria del conseller Soler i demanar que el conseller Soler s'apliqui en el compliment de les mesures que siguin necessàries per celebrar aquestes eleccions en condicions de seguretat i després, per una altra banda, ratificar la disposició de ciutadans de buscar mesures o de pactar mesures adients per portar a terme aquest objectiu de la votació en seguretat. Però també dir-los que nosaltres no emetrem, com és lògic, invents que excedeixin del marc legal que doni a les nostres eleccions una, diguem, seguretat que s'han celebrat amb les garanties habituals. Per tant, aquest serà el nostre tarannà de col·laboració i a l'hora d'exigència de pulcritud democràtica i de compliment de les normes que garanteixen la seguretat democràtica a les nostres eleccions. I després, ens diu vostè que per què no denunciem, jo li dic, nosaltres ho portarem a fiscalia perquè entenem que són qüestions noves que ells poden no tenir coneixement encara però que no són fets nous i per això jo no estic parlant d'una denúncia per fets nous perquè els fets són els mateixos que ja coneixíem que és l'amiguisme amb la contractació de la senyora Laura Borràs i sí que són dades noves que acreditarien per una banda que la senyora Borràs coneixia perfectament que hauria d'haver fet aquests contractes per la via del CETITI en segon lloc que va maniobrar perquè el CETITI no ha complís les seves obligacions de fer les contractacions i li pagués igualment amb el senyor que havia contractat ella i en tercer lloc que acrediten que va haver-hi un sobrecost enorme amb la contratació que va fer ella directament amb el seu amic respecte als serveis que va prestar després al CETITI serveis assimilables als que ella havia contractat amb el senyor Isaías Sí? Estem? Gràcies Gràcies